Y ahora vamos a conocer los detalles de esto que seguramente usted recibió a través del WhatsApp. Imágenes que se hicieron virales y que provocaron mucha ternura. Un padre docente con su hijo en brazos dando clases. Contanos más Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal Roberto? Muy buenas tardes. Así mismo recorrieron seguramente por los grupos de WhatsApp, como decíamos, esta imagen muy tierna donde se lo ve a Eduardo González. Es un docente que enseña de manera particular las materias física, química y también matemáticas junto a su señora María José Benítez. Y lo vemos allí a Oliver Marcelo, un pequeñito de cinco meses, que nos decían los papás que es muy inquieto, pero que al parecer cuando sus papás les alzan y está dando las clases, se siente muy cómodo. El papá principalmente. El papá principalmente. Así que lo vemos ahí, Roberto. Ellos son de Itagua y nos decían que dan clases a los universitarios que están con el tema de sus cursillos. Inclusive vimos que los alumnos se encariñaron bastante con este pequeñito. Y conversamos con el papá. Conversábamos con el señor Eduardo y esto es lo que nos decía al respecto. Mi nombre es Eduardo González y él es Oliver Marcelo, el dormilón de hidrostática. Y bueno, con mi novia tenemos un cursillo para el ingreso a la Universidad Nacional de Asunción que se llama MJG Cursillo en Itagua. Y también en mi rato libre soy vocalista de una banda que se llama De La Piedra, si quieren conocerla también. Y bueno, ¿cómo surgió este tema? Generalmente nosotros trabajamos, ambos enseñamos, tenemos dos clases y solemos enseñar los dos. Entonces yo, Oliver, tiene garrito, tiene bonita, pero se inquieta, entonces tenemos que alzarle. Y en uno de esos casos yo le estaba dando la clase de física, siempre lo suele suceder esto, ¿verdad? Se inquieta, yo le alzo, me muevo un poco y se queda dormido. Pero no le puedo bajar enseguida porque se inquieta otra vez. Entonces, mientras voy la clase se duerme profundamente. Hola, soy Majo, la mamá de Oliver. La verdad que no pensamos que el video iba a tener tanta repercusión y iba a gustar a mucha gente. Pero ese es nuestro día a día, ser padres, enseñar y también estudiar por las noches. Y es la realidad de mucha gente. Nosotros nos manejamos súper bien con él, es un poco inquieto, generalmente duerme durante el día, pero muchas veces no se quiere quedar en el garrito y la bonita manera es alzándole. Nosotros no tenemos problema con los alumnos, lo quieren muchísimo y Oliver sí o sí se duerme en los brazos de su papá cuando él está dando alguna clase de física o alguna otra materia. Muchas gracias por el espacio y por la buena onda. Bueno, ahí veíamos entonces a los padres y específicamente al súper papá que además de ser docente de física, matemática y química, también es músico. Músico también Roberto, ellos están hace dos años juntos y nos decían que tienen alumnos de lunes a sábado por la mañana y también por la tarde. Perfecto.